por el Ministerio Público, por supuestamente ayudar a la pandilla MS-13, la cual delinquen en varios puntos de la libertad, como por ejemplo Santa Tecla, Colón y Quesaltepeque. Entre los delitos que se le imputan a estas personas es homicidio, organizaciones terroristas y además lavado de dinero. Hay que recalcar que en estos momentos se está desarrollando justamente en la sala 5B del Juzgado Especializado de Instrucción A, la audiencia de imposición de medidas. Se encuentran presentes 19 de estos imputados, sin embargo, existen varios que se encuentran en diferentes penales. Hablamos con la Fiscalía y esto fue lo que nos dijo. Este día traemos, acusando a unos miembros de la organización Mara Salvatrucha, que opera básicamente en la zona de Santa Tecla. Hay diferentes células de la estructura que se denominan Tecas Locos, Liguars, Alaska, que de alguna forma delinquen en esa zona, cometen diferentes delitos y asimismo se han asociado con diferentes personas que tienen diferentes tipos de negocios. En ese sentido, eso es lo que debemos establecer en esta mañana, imputándoles diferentes delitos como miembros de la organización delictiva, otros como colaboradores. Están siendo acusados por organizaciones ilícitas, por organizaciones, agrupaciones ilícitas y actos de terrorismo, organizaciones de terrorismo y el delito de lavado de dinero. Así ya mismo se han acusado, junto con otras unidades fiscales, los delitos de homicidios y proposiciones de conspiración en el delito de homicidio. Se ha hecho una serie de estudios financieros, a través de informes del sistema financiero y de mismas instituciones de hacienda, a efecto de establecer si las personas pueden justificar sus ingresos o las inversiones que han realizado en sus diferentes tipos de negocios. Y no da dinero, ya que han hecho inversiones, inyectado capital a su dinero, que es proveniente de las actividades ilícitas que cometen los mismos miembros de la organización. La Fiscalía señala que entre los negocios, propiedad de esta pandilla, se encuentra una funeraria, un spa, además de rutas de buses, los cuales ya fueron incautados por el Ministerio Público. Hablamos también con parte de la defensa. Veamos. ¿Con qué cuenta? ¿Y si va a valorar la señora juez? ¿Si es posible darle lo que son las medidas sustitutivas? ¿O si esta va a pasar a otra etapa? Siempre con la detención provisional que se les ha dado. Así que eso es lo que les podría adelantar por el momento, porque apenas empieza este proceso. ¿Pero qué estarían presentando ustedes como pruebas, por ejemplo, para...? Bueno, tendrá la Fiscalía que demostrar en el transcurso de esta investigación con qué pruebas son las que cuentan. Nosotros, por nuestra parte, vamos a presentar lo que son los arraigos que la ley exige para que ellas puedan gozar de unas medidas sustitutivas, ¿verdad? Siempre y cuantos sean aplicables. ¿Cuáles son las acusaciones que hace la Fiscalía en contra de su dependencia? Como estamos hablando de una estructura, no les están aplicando el mismo delito a todos, sino que hay unos que son por agrupaciones terroristas, otros están por lavado de dinero, otros, a algunos se les aplica algún homicidio, pero no a todos se les está aplicando el mismo delito. Solamente por agrupaciones terroristas. Se espera que esta audiencia de imposición de medidas en contra de estas personas acusadas de colaborar con la pandilla MS-13 culmine en horas de la tarde. Pero, por supuesto, más detalles en nuestra emisión de las 9 de la noche. Buenas tardes.